Bueno, este proyecto que les presentaré fue el resultado de una investigación que se llevó a cabo en Aligo, una compañía de ciberseguridad con base en Medellín, Colombia, donde se tenía el objetivo de que los ingenieros de redes dedicaran su tiempo en actividades más allá de monitorear la infraestructura interna de la compañía. Esta infraestructura interna está basada en Kubernetes, por lo que el proyecto y esta charla se titula un sistema de detección basado en anomalías para monitorar infraestructuras de Kubernetes. Bueno, para darle la siguiente. Sí. El. Ah, la mesa. Excelente. Y bueno, esta plática son cuatro puntos principales. El primero, introducir el problema con la intención de definir su importancia. Número dos, les presentaré la solución que se propuso. Número tres, los diferentes experimentos que se llevaron a cabo y la discusión de los resultados. Y finalmente, las conclusiones y trabajo que se puede llevar a cabo como futuro. Y bueno, presentando el problema, sabemos que el monitoreo de redes, cuando se hace por humanos, es impráctico porque tiene muchas variables que tienes que analizar en tiempo real. Por lo tanto, he limitado tanto en tiempo como en alcance. Como podemos ver en la gráfica, múltiples variables. Y si sumamos que estamos trabajando con una infraestructura de Kubernetes, pues ya no estamos trabajando con equipos fijos, sino que estamos trabajando con equipos efímeros, que se crean y se destruyen. Esto basado en eventos. Y también una arquitectura distribuida. Entonces, si estamos hablando de Kubernetes, estamos hablando de una tecnología open source por parte de la Cloud Native Computing Foundation. Y bueno, ¿cómo agregamos inteligencia artificial a todo esto? Bueno, los modelos de Machine Learning y Deep Learning son altamente conocidos por sus altas tasas de detección. En este artículo que publiqué en el año 2022 para la detección de ataques de negación de servicio, se concluyó que los modelos, por ejemplo, los basados en árboles, en cuanto a métricas de accuracy, de score F1 y demás, inclusive llegan al valor del 100%. Entonces, combinando toda esta solución, tenemos inteligencia artificial, tenemos Kubernetes, tenemos un monitoreo de múltiples variables en tiempo real. Así como en ingeniería de software existe el concepto de DevOps, en inteligencia artificial existe el concepto de MLOps, o Machine Learning Operations. Y básicamente se refiere a todo el flujo de trabajo de inteligencia artificial, desde la definición de un modelo hasta su implementación y su versionamiento. Y en el mercado existen diferentes orquestadores para todos estos pipelines. En este trabajo hicimos la comparativa de seis diferentes orquestadores, como Qflow, Kedro, Airflow, y los analizamos con cinco diferentes criterios. El primero de ellos es si el orquestador que estamos analizando despliega su arquitectura utilizando Kubernetes. Número dos, si es open source. Número tres, si es gratis. Número cuatro, si permite el análisis a nivel de métricas. La contraparte sería a nivel de logging, pero nos interesa mucho a nivel de métricas, porque nosotros podemos definir nuestros features, nuestras variables. Y finalmente, si hace una orquestación del flujo de trabajo de punto a punto, desde la definición del modelo hasta su versionamiento. Con base en la tabla podemos concluir que Qflow y Airflow son dos orquestadores en el mercado que cumplen con estas especificaciones. Sin embargo, Airflow es un orquestador de trabajo muy general, pero Qflow es más orientado a Machine Learning, por lo tanto decidimos implementar Qflow como nuestro orquestador de los pipelines en inteligencia artificial en Aligo. Y obviamente la parte de los datos es tremendamente importante. Analizamos cuatro herramientas de recolección de datos y no solamente queremos analizar las métricas, queremos analizarlas con base en series de tiempo, ver cómo varían en el transcurso de los minutos, de las horas, de los días. Y analizamos cuatro diferentes herramientas de recolección de datos, Prometheus, Issue, InfluxDB, Open Time Series DB, y a través de seis diferentes criterios. Si permiten el monitoreo de infraestructuras de Kubernetes, si son de código abierto, si son gratis, si soportan las métricas, el análisis de series de tiempo. Y definimos una métrica con base en la cantidad de estrellas que tienen los repositorios en GitHub, bajo la inferencia de que mientras más popular es un repositorio, mayor comunidad se tiene alrededor. Y concluimos con mucha certeza con casi 53 mil estrellas en GitHub, que Prometheus, además de cumplir con todas las especificaciones que se definieron, es una herramienta que tiene una gran comunidad alrededor. Y bueno, los pipelines que les comentaba anteriormente, que es crucial orquestar por medio de Qflow, son dos. Uno de ellos es un training pipeline en el que creamos el dataset, lo preprocesamos, qué hacemos en el preprocesamiento, hacemos normalización de variables, y luego en paralelo entrenamos modelos de Machine Learning y Deep Learning, que ahorita les explicaré, y finalmente reportamos los resultados de entrenamiento. Y finalmente para la parte de Testing, cada minuto dentro de la compañía se recuperan datos, se preprocesan, y se hace una clasificación en tiempo real con base en un sistema de boteo que ahorita les presentaré. Y bueno, para la parte de los modelos de Machine Learning y Deep Learning, seguimos un enfoque basado en clasificación de una sola clase. ¿Y a qué se refiere esto? No me dejarán mentir, pero en ambientes productivos es muy normal que tengas arriba del 90, 95% de las instancias o de los flujos como no ataques, y solamente un pequeño porcentaje como ataque. Entonces, lo que se ideó es qué tal si modelas tu algoritmo con todos esos datos, y al final de cuentas lo que va a hacer tu modelo es aprender muy bien lo que es normal, y luego ya cuando detecta una anomalía, pues como no va a reconocer ese patrón, va a haber una desviación en tu distribución, y por lo tanto vas a tener una anomalía. Entonces, este enfoque de clasificación en una sola clase aprovecha esa gran cantidad de datos normales que tenemos en nuestros ambientes, y como modelos de Machine Learning definimos dos. El número uno fue una máquina de soporte vectorial de una sola clase, que en resumidas cuentas como funciona es que traza un hiperplano para poder separar las instancias positivas de las negativas, las positivas entendiéndola como anomalía, y las negativas como tráfico normal. Tenemos también los bosques de isolación, en el que tenemos diferentes árboles, y los árboles más cercanos a la raíz, o a la parte superior, son potenciales anomalías. Para la parte de Deep Learning, definimos un autoencoder, que para poder explicar un autoencoder, podemos utilizar un símil con un algoritmo de compresión, en el que si nosotros tenemos un PDF, y lo comprimimos y descomprimimos, lo que queremos es que el PDF inicial sea igual al PDF que descomprimimos, que mi X se ve igual que mi X prima. Entonces, lo que aquí tenemos es una arquitectura en la que le pasamos completamente el tráfico normal, y una vez que el algoritmo trata de descomprimir, por así decirlo, un tráfico que es anomalía, pues va a tener un gran porcentaje de error, porque no reconoce este patrón. Entonces, de esta manera detectamos instancias que no pertenecen a algo normal. Y bueno, como parte de los resultados, corrimos un primer experimento utilizando el ATAM Dataset. El ATAM DDoS IoT Dataset está disponible en un artículo que publiqué en el año 2022, gracias con la subvención de Frida. Y de este dataset, ¿por qué se utilizó? Porque con ayuda de Daligo, el Tecnológico Monterrey y la Universidad de Antioquia, tenemos tráfico de la compañía, y por lo tanto concluimos que era una muy buena primera estrategia para ver cómo se desempeñan estos tres diferentes modelos con el tráfico de Daligo. Utilizamos 5% del Dataset, alrededor de 42 mil flujos, y emulando un sistema, un ambiente productivo con gran cantidad de tráfico normal, alrededor del 95%, y solamente cerca del 5% de Outliers. Y esto nos ayudó para poder hacer un ranking de nuestros modelos. Y como nosotros inferimos desde un principio, el Autoencoder iba a tener un mayor desempeño. En este caso, mientras más cerca la curvatura de los diferentes colores de la gráfica esté cerca de la esquina superior izquierda, pues mejor desempeño tiene el modelo. En este caso, nuestro Autoencoder tuvo un precisión, vamos a llamarle, un área bajo la curva del 88%, posteriormente la Isolation Forest, y por último la máquina de soporte vectorial. Por lo tanto, el Autoencoder fue mucho mejor, y de nuestros modelos de Machine Learning, el bosque de isolación fue mejor. Y bueno, así como existe la importancia de las métricas y de su análisis con series de tiempo, pues es importante definirlas. Nosotros definimos arriba de 20 métricas, y las dividimos en cuatro categorías, que de acuerdo a Google son las cuatro señales doradas del monitoreo. Nosotros definimos métricas en cuatro características. Para medir latencia, tráfico, errores y saturación en nuestro ambiente de Kubernetes. Para la parte de latencia, lo que nosotros queremos responder es cuánto tiempo se tarda en nuestro ambiente en darle servicio a una tarea. Para la parte de tráfico, queremos medir cuánta demanda es puesta en nuestro ambiente. Para la parte de errores, pues cuántas fallas existen. Y para la parte de saturación, qué tanto el ambiente se está utilizando. Y dentro de estas, más de 20 métricas, tenemos la medición del uso de CPU de los pods, el uso de la memoria, el uso de la red, el uso del disco. Tenemos también los pods que fallaron en levantarse. Tenemos la latencia y las respuestas por medio de una app y demás. Y el segundo experimento, inicialmente, fue con el ATAM Dataset, como les comenté. En términos técnicos, ese fue nuestro aprendizaje offline. Y ahora, este otro aprendizaje es ya poner en prueba los modelos en el ambiente productivo. Primero, corrimos nuestro Training Pipeline con datos que recolectamos cada minuto durante 10 días dentro de la arquitectura de Aligo. Cerca de 12 mil flujos, de los cuales 90% fue utilizado para training, 10% para testing. Y por medio de Telegram, recibimos, una vez terminado el entrenamiento, los resultados, tanto de accuracy como de pérdida de los modelos, con la intención de ver qué tan bien se entrenaron. Aquí podemos ver en la imagen que nuestra máquina de soporte vectorial tuvo un desempeño casi del 95%, que el bosque e isolación del 99%, que nuestro encoder tuvo una pérdida muy cercana a cero. Eso nos indica que el modelo está extrayendo patrones de la información. Y bueno, una vez que tenemos estos tres modelos, podemos aprovechar al máximo sus predicciones. Nosotros definimos un sistema de boteo por medio de esta ecuación. Tenemos un Outlier Confidence Score que es igual a la sumatoria de 0.6X más 0.3Y más 0.1Z. ¿Qué significan X, Y y Z? X se refiere a cero o uno, dependiendo de uno si es anomalía o cero si es tráfico normal que haya detectado nuestro autoencoder. Tiene un mayor peso de 0.6. Isolación Forex de 0.3, igual 0.1 la Y. Y 0.1Z es de nuestra máquina de soporte vectorial. Entonces, por poner un ejemplo, si nuestro autoencoder detecta que hay una anomalía y le sumamos que también lo detectó nuestra Isolación Forex, pues juntos van a dar un valor de 0.9. Y eso, de acuerdo a nuestra definición de flujos, estamos hablando de una anomalía. Entonces, no solamente confiamos en un solo modelo, sino que para que nuestras predicciones tengan una mejor confianza, utilizamos los tres algoritmos. Y con base en la ingeniería del caos, que es un concepto muy interesante, definimos diferentes experimentos. Uno de ellos fue la saturación de memoria, porque concluimos que, por ejemplo, el uso exhaustivo de recursos es algo que puede ocasionar muchos problemas dentro de la compañía. Y aquí corrimos este experimento en diferentes horas. Cada hora, durante cinco minutos, de manera aleatoria, atacamos diferentes pods. Y la idea es que el pipeline detecte que se encuentra una anomalía. En este caso, son estos tres picos en tres diferentes horas. Y sí, 100% de las anomalías fueron detectadas. Y en tiempo real, nosotros recibimos una alerta vía Telegram para poder revisar ya qué está pasando realmente y hacer algo al respecto. Aquí podemos ver que a las 5 de la tarde se recibió un mensaje, a las 6, a las 7 de la tarde. Y bueno, con todo esto podemos concluir que se definió, y no solamente se definió, sino que también se implementó y se probó una arquitectura nativa de la nube para poder desarrollar no solamente este proyecto, sino que más proyectos de inteligencia artificial dentro de Aligo. Como les decía, todo esto es en un ambiente de Kubernetes donde si vemos de izquierda a derecha, estamos analizando N-targets. Por ejemplo, uno de ellos pertenecientes a New Vector, que es una aplicación para el monitoreo de seguridad y de todo el ciclo de vida de los contenedores. Luego, los datos los recolectamos con Prometheus. Tenemos los diferentes pipelines corriendo gracias a Qflow. Utilizamos MinIO para la transferencia de información dentro de estos pipelines. Utilizamos Amazon S3 como tecnología de la nube para poder hacer un versionamiento de nuestros modelos. Utilizamos Kios Mesh para poder hacer experimentos de ingeniería del caos. Existe también en el mercado Litmus, pero consideramos que Kios Mesh es más sencillo de utilizar. Además de que, como les comentaba en un principio, Kubernetes es tecnología de la Cloud Native Computing Foundation y la Cloud Native Computing Foundation define diferentes niveles de madurez para las tecnologías que en ellas incuban y Kios Mesh con su nivel de madurez en el nivel máximo, si no mal recuerdo, el nivel 3, pues refleja una gran cantidad de ingeniería, de seguridad detrás de la herramienta. Y finalmente, toda la comunicación vía Telegram en tiempo real. Entonces, creemos, como les comentaba en un principio, que nuestro objetivo fue cumplido. Los ingenieros de redes ya no dedican tanto tiempo en estar monitoreando en frente de una computadora la infraestructura interna de la compañía. Como trabajo futuro, estamos utilizando Prometheus y Prometheus tiene como periodo de retención por default 15 días. La intención es cambiar ese periodo de retención por default a más días para poder tener mayor cantidad de datos. Además, yo les comenté el enfoque de clasificación de una sola clase que es muy bueno para poder modelar lo que es Anomaly y lo que no. Pero para poder hacer un mejor troubleshooting del problema detectado, pues es importante agregar otra capa de clasificación para que la anomalía que sea detectada se identifique qué tipo de amenaza pertenece. Y también, así como tenemos los diferentes modelos donde se sintonizan los hiperparámetros y los valores de las ecuaciones de los algoritmos, pues queremos hacer una sintonización automática de los parámetros de los modelos porque ahorita lo hacemos de manera iterativa y manual y queremos integrar Random Search, por ejemplo. Y bueno, todo este trabajo está disponible en la revista de IEEE Latin America Transactions. Se publicó bajo el mismo nombre. Pueden leerlo consultando este código QR. Y bueno, creo que esta presentación no se agregó la diapositiva, pero si buscan este mismo proyecto dentro de Google, tenemos un repositorio open source de GitHub en el que pueden ver nuestro código, nuestros experimentos, porque si desde un inicio definimos que queremos tecnologías open source, pues también queremos que la tecnología nuestra sea open source. Y bueno, dentro de Aligo lo que estamos haciendo es aprovechar el poder de la inteligencia artificial para que Latinoamérica sea más brillante, sea mejor. Y estamos cerrando este gap entre humano y máquina. Entonces, los invito a ver este código QR para que nos manden un mensaje por WhatsApp. Y sería todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Genaro. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien quiere preguntarle. No sean tímidos. Sé que están llenos del almuerzo, pero no desaprovechemos la oportunidad de tener a personas con tanta capacidad, con tanto buen trabajo. así que bueno, por acá no veo a nadie que quiera preguntar. No hay nadie en el Q&A tampoco que quiera preguntar. Así que bueno, espero que empiecen a procesar y en el break ahí va a estar Genaro por ahí, así que también lo pueden hablar con él. Entonces, bueno, lo despedimos con otro fuerte aplauso. Gracias.